¿Cuáles son los síntomas de la envidia? Mira, lo primero que yo tengo que decir es que no nos sintamos mal. Todos los seres humanos, o casi todos, para no ser absolutos, de alguna manera hemos experimentado esta emoción negativa. Hemos sentido envidia. Algún hecho, objeto o logro de otra persona, nos hemos preguntado por qué él y yo no, por qué ella y no yo. O sea, esos son los síntomas. Cuando uno desea y mira a otra persona y dice, es una injusticia, ¿por qué a mí no me tocó? Porque fíjate que el envidioso... Exactamente. El envidioso justifica la envidia con un tema de injusticia social. Pero mira, te digo algo, por ejemplo, un pequeño logro, tú logras perder una talla. Y ya tienes una talla menos. Y una de tus amigas dice, ¿y por qué ella y yo llevo seis meses haciendo una dieta y no logro bajar una talla? Un pequeño logro en el trabajo que te dan y tú lo intentas celebrar en Facebook y la gente lo asume como una gran celebración, como que estás alardeando demasiado. Y esto es un pequeño logro. Fíjate que vivimos en una sociedad que lamentablemente nos ha enseñado a limitar nuestra celebración. Porque si celebramos demasiado, vamos a levantar envidia en los demás. Qué pena, ¿no? Pero tienes toda la razón. A veces a uno le pasan cosas tan bonitas en la vida que quisieras gritarlas y decir, estoy agradecida por tantas bendiciones y te callas por miedo a que alguien te diga, ay, resumida, ay, esto, ay, lo otro. Y por cierto, que la envidia no surgió con Facebook. Si alguien lo estaba pensando... No, existe desde tiempos inmemoriales, pero Facebook lo ha exacerbado. Oye, ahora lo importante es, escuchen bien. Sí. ¿Cómo debemos reaccionar cuando una persona nos tiene envidia? Esa energía es espantosa. Lo primero que yo digo es, si tú detectas que estás al lado de una persona, en tu círculo más cercano, que te tiene envidia, mira, el antídoto es ignóralo. Sí. Aléjate, tómate una dosis de ignorar, porque la envidia es un cáncer, señoras y señores. Es el cáncer emocional. Y si alguien siente envidia, la única manera de decir que puede utilizarla para bien es utilizar eso para buscar cómo tú consigues algo mejor en tu vida, no para envidiar al otro. No hay envidia buena y mala, eso es mentira. Hay envidia que puede ser utilizada para tu beneficio, como admiración a alguien, y tú decir, voy a estudiar las cualidades de esta persona y voy a tratar de lograr ese mismo resultado. Eso sí lo puedes hacer. Es admiración. Pero no le riegues gasolina a la envidia. Por lo tanto, aléjate de esa persona que tú ves que es tóxica porque está enferma. Por eso hay que alejarnos. Ahora, cuando el éxito de otras personas produce envidia, esto puede tener consecuencias. Consecuencias fatales, porque no te vas a separar del grupo porque eres la persona que brilla, como esta pera dorada brillante. Te vas a separar del grupo porque estás verde, como esta manzana, que, por cierto, el color verde de la manzana es saludable, pero el color verde de la envidia es tóxico. Entonces, te estás separando de este grupo de manzanas porque tú sientes que eres diferente. Pero al contrario, lo único que tú estás haciendo es aislándote, creando más hostilidad para ti misma, para ti mismo, y eso tiene consecuencias fatales en tu salud. O sea, que el envidioso, escuchen, tiende a aislarse del grupo porque se siente diferente. Claro. Y se siente que lo ataca. Y comienza, además, con una actitud hostil. Puede llegar a ser una persona agresiva. Y te digo una vez más, Carlita, no se queda nada más en nuestros pensamientos. Afecta nuestra salud. ¿Nos puede dar insomnio? Porque está comprobado que el 70% del insomnio, de las causas del insomnio, es porque nosotros tenemos pensamientos negativos que nos crean estrés, que nos crean ansiedad. Hasta nuestra postura cambia cuando tenemos envidia. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Sí. Porque nos hace más rígidos, más tensos. Nuestro tronco se echa un poquito para atrás si los movimientos son de rechazo. ¿Cómo qué? No hay gratitud, hay hostilidad. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo podemos evitar, en el caso de la persona envidiosa, sentir envidia por la buena fortuna de otros? Perfecto. Eso que mucha gente se atreve a decir, tengo envidia de la sana, tengo envidia de la buena. Yo les recomiendo que eliminen la palabra envidia de su diccionario. Lo que tú puedes sentir por alguien más es admiración. Cuando es admiración, es diferente, porque conviertes eso que aparentemente es envidia en algo positivo. No te compares con los que te rodean. Analiza el porqué de tus sentimientos. Dejemos de ser analfabetos emocionales y utilicemos eso que sentimos para conocer nuestras potencialidades de crecer. Por lo tanto, aquí es... El remedio es enfocarse. ¿Te gustó algo que alguien tiene? Tiene, explícate cómo tú puedes lograrlo. No envidias a los demás porque el sol sale todos los días. Hoy brillas tú, mañana brillo yo. Hay espacio para brillar en este mundo. Increíblemente todos podemos hacerlo. Así que no hay necesidad de envidiarlo. Así es. Eso es precisamente lo que te iba a decir. Yo creo que en algún momento todos nos damos cuenta de que tenemos algo especial. Dios a cada uno nos dio un don y hay que hacerlo brillar. Así que gracias. Hay que enfocarnos. Esta es mi palabra favorita. Gracias. 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 Gracias.